hola muy buenas a todos estamos hoy en fortnite con rickrex que tal muy bien estamos aquí en el binder bus donde vamos vamos aquí mismo ahora seguimos a la gente ahí atrás hay mucha gente de atrás vamos a en el pueblo este voy a pegar un pequeño lagazo cayendo pero bueno son normal qué pueblo estás vaya te veo iba a un pueblo y después iba a otro hemos estado entrenando un poco antes de vídeo si ya se hace en una rampa así que a ver qué tal va ya se hace en una rampa voy a caer en esta casa que no hay nadie joder mala suerte macho hay un pavo aquí y dos no sé si has caído en el mismo pueblo que yo al final ¿no te he visto alguien? escucho por aquí vale no tenía nada me la he jugado bastante por eso entrando por este con la escopeta y él tenía escopeta también me ha materialo un poquito por si no ¿cómo vas tú? pues se mata a uno cogen un cofre y escucho unos disparos aquí al lado y un capullo subiendo solamente bueno este no era tan he escuchado disparos ¿estás grabado aquí? sí me han entrado en es mi casa os escucho con un cofre tío no sé cuántos llevamos en este pueblo han caído 5 o 6 voy a mirar esta casa jesús tengo miedo bueno lo de siempre del Fortnite es que hay que mirar los tejados ¿no? donde solo puedes entrar sin cambio joder genial la escopeta ahí siempre hay cosas déjame pasar nene los desafíos mientras vayamos cayendo en sitios diferentes hay muchos que son simplemente registra cofres en ubicaciones diferentes así que estamos también con el pase de batalla a ver si lo completamos en las tres semanas que quedan que de momento vamos bastante bien ¿no? por ahora sí espero conseguir lo que es un nivel 100 ¿no? si normalmente la skin de nivel 100 que yo recuerde no era tan guay como la de esta temporada que es el Midas que todo lo que toca se vuelve oro está chulo bueno es el mismo personaje que está en la agencia cuando caemos en la isla del centro ya lo veremos igual traemos vídeo con él me pareció escuchar disparos no tienes a nadie cerca ¿no? al principio no estoy enviando unas casas estoy en tu tejado ni girando no me lo agradezco bueno me fui a la otra ¿eh? a ver estoy buscando un cofre que me está sonando estoy loteando metal sobre todo esto que más cuesta coño eres tú saqué a la otra persona pues yo creo que cuesta tanto el metal como lo del medio es lo mismo ah me voy ¿dónde estás? me voy a esa casa de ahí espera creo que es la agencia ¿eh? ¿o estoy mirando? se está cerrando para el medio coño que susto por dios pensaba que tenía alguien al lado ¿entonces? dime ¿cuántos has matado? ¿te pone? pone dos los que no llevan armas al principio si estoy mirando con eso porque me ha dado la sensación de que haya más gente aquí si pero se habrán ido porque como son grupos de tres aquí está el cofre hostias igual hemos pillado un grupo de tres solo aquí hay uno dale dale gasolinera bueno estoy lo había enturrado vale lo he matado con grana es que llevas nada nada yo creo que hay nadie más bien ¿eh? ya lo veo ¿me has vistado bien? si es un compañero está medio de disparos con alguien yo no lo veo todo tuyo vale ya lo veo he tomado a uno directamente escopeta táctica vale la paliza que se está llevando a todo el mundo que está entrando en el señorío de la sal somos los reyes del pueblo ya ya hay alguien ya hay un objeto ha empezado el somos los caciques no que he visto este fusil aquí y granadas ¡hey! cuidado ¿dónde la colina? ahí muerto creo que está tomado solo voy a morir no vea nadie cerca ¿ha marcado alguien cerca? ¡ahí! en la colina donde el puente no me voy me he del lado izquierdo tiene escudo no no tú le estás dando a otro cabrón huye yo ando con la pistola porque es lo mejor que te empalaga a distancia ¡ah! ya lo veo que se me escapa ¿eh? va a pelear por mí está muerto y tengo uno detrás tú puedes ahora mismo ahora mismo yo estoy me he escupado vale muertos era el mismo equipo creo no siguen aquí dos vivos soy un disparo eso es el mismo equipo ahí en la colina encima tuyo no me va espera voy por detrás suyo voy por detrás va ya está he tenido mucha suerte porque me estaba dejando ya tocadísimo de vida joder este sí que llevaba armas el cabrón déjame algo jajaja bueno el que he matado por aquí antes tenía un meldaje grande voy a correr ¿lo quieres? toma yo tengo ¿tienes tú? si lo voy a poner al lado del árbol me estás marcando ahí si tío quiero sacarlo porque lo tengo sin querer bueno vamos a cubrirnos la cantidad de gente que ha venido por la carretera de golpe vale vale no creo que tengan nada interesante no sé si seguir controlando la carretera como hemos dejado toda esa luz seguro que vienen por aquí yo me voy en verano más en el círculo a ver la zona la zona está cerrando hacia ti la iluminación parece como que está atardeciendo ¿no? en el juego sí aquí en el señorío de la sal otra vez ¿tienes alguno? sí está solito estoy por aquí que no es tapito y otro más viene oh izquierdo pero casi sin querer eso me vienen varios voy 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 tranquilo tranquilo ya voy ya voy estoy quedando sin balas y es una squad joder para allá coño vamos a construir para allá mamón vale voy a cogerlo del fondo antes de que venga la nube me piro no da tiempo a pillar un fusil tenían un montonazo de balas esta gente y de material pican más que nosotros macho si hay granadas las voy a pillar es que me han dado un fusil a salto de lila igual nos falta un francoteador solo pero bueno si ganamos tienes que asistir a mi fiesta de cumpleaños podemos ganar supongo que me han dado por el otro lado del río porque si hayamos limpiado la otra zona quedan solo 10 he visto algo si hay uno pero no me la he visto no me ha subido a pie Si, ahora viene en su equipo Estoy tirando los señuelos Ya, hay más lindas Hacia donde van los señuelos Aquí hay un cofre Hay un montón de balas estos Bueno Supongo que si no están aquí están en el otro lado del río ¿Qué ha pasado ahí? Me han disparado pero no sé dónde Me voy a apartar de ti entonces Aquí abajo Construye, construye Bueno esto es su equipo Es un equipo Es super mal Ahí en el río Si Mala El otro venía por la colina La colina en el fondo Si Me ha disparado Estaba concentrado en mi Ya está Toma te rompo esto Me parece que me ponía 4 Pero supongo que ha sido cuando me hemos matado en el río Seguramente se ha muerto en la nube No Nos hemos hecho un montón de bajas Perseguiendo a la peña Y No No No